Este es un ejercicio de interés simple y nos dicen que depositamos 600 euros en un banco y al 4% de interés nominal, anual, durante 540 días. Calcular el interés producido. Bueno, sabemos que hay una proporción entre el interés, que vamos a llamar I, interés, o beneficio, debido al depósito. Llamaremos I minúscula a la tasa de interés nominal, tasa de interés anual, y N, T, al número, vamos a llamar N, T, vamos a ponerle T, al número de años, el tiempo, al número de años, se expresa el número de años. El número de años puede ser, como es en este caso, una cantidad no entera. Número entre comillas, claro, es la cantidad de tiempo, medida en años. Puede ser decimal. Entonces, recordemos que en matemática comercial, el año se cuenta de 360 días, por convenio. En matemática comercial, año comercial. No se cuenta como de 365 días y 24, digo, y cuarto, y cuarto, 365 días y cuarto aproximadamente, que sería el año astronómico, sino que es por convenio, se cuenta como 360 días. Esto va muy bien, porque así, como se divide en 12 meses el año, y entonces cada mes se cuenta de 30 días. Y los cálculos salen más sencillos y no deja de ser un convenio. A ver, tenemos una proporción, digo, que estableciéndola, tal como hemos explicado en clase, pues si un euro, una unidad monetaria, produce un interés, digamos que en un año y, y, entonces, un C unidades monetarias, va a producir un interés I. Esto en un año, además, en un año. En N años, perdón, en T años, pues va a producir, se va a verificar esta proporción que estoy pintando. Voy a borrar este 1 de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, al despejar la I, en esta proporción, tenemos que I es igual a C por I y por T, que es la formulita que está en el libro. Bueno, recordemos que I, C se mide en unidades monetarias, I en tanto por 1, y también se puede expresar en tanto por ciento, pero luego tenemos que poner no 4, sino 4 partido por 100. Bien, y T es el número de años que puede ser una cantidad fraccionaria, como ver, no, una cantidad decimal, es decir, no entera, como veremos ahora, cantidad de tiempo en años. De tiempo en años. En años. Muy bien. Pues vamos a poner ahí los datos del problema. Los datos del problema son los que vemos ahí subrayados, y nos queda que I es igual a 600. Ya no voy a prescindir de los dos ceros, porque lo único que indican es que hay que precisar hasta el segundo dígito decimal, ya que la moneda más pequeña que tenemos es el céntimo de euro, y podemos llegar a apreciarla. I es 4 partido por 100, y 540 es la cantidad de tiempo. Pero como tenemos que expresarla en años, 540 días, queremos expresarlo en años, tenemos que dividir entre lo que vale un año comercial, 360 días. Así que, haciendo esta operación con la calculadora, nos queda 600 por 4 por 540, que lo estoy haciendo ahora mismo, dividido entre 100 y dividido entre 360, nos da 36 euros. De interés. Y ya está. Así que, si lo retirásemos en ese momento, si lo pudiésemos retirar todo en ese momento del banco, retiraríamos una cantidad de 600 más 36 euros, 636 euros. Bueno, ahí eso es todo. Este problema, recuerdo, es el problema de interés simple, el más sencillo de todos. No confundirlo con el problema del interés compuesto, que se estudiará más adelante.